hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver qué es la alfabetización vamos a comenzar con el concepto de alfabetización según la unesco luego vamos a ver los cuatro niveles de alfabetización según gordon wells el nivel ejecutivo funcional instrumental y ejecutivo luego vamos a continuar con los tres tipos de conocimientos implicados en la alfabetización y finalmente vamos a ver los tipos de alfabetización bien como les decía el concepto de alfabetización los trajes de la unesco sí concepto de alfabetización que dice lo siguiente la alfabetización es una habilidad lingüística y cognitiva necesaria para el ingreso al mundo del conocimiento de la ciencia el arte los lenguajes simbólicos y matemáticos que la humanidad ha producido a lo largo de su historia entonces dice la alfabetización es una habilidad lingüística si bien lingüística o sea perdón es una habilidad no una capacidad o sea debe desarrollarse y cognitiva necesaria para el ingreso al mundo del conocimiento al mundo del conocimiento de la ciencia el arte los lenguajes simbólicos simbólicos y matemáticos y matemáticos que la humanidad ha producido a lo largo de su historia es decir a través de la alfabetización podemos leer cualquier tipo de texto si podemos aprender cualquier tipo de contenido si muchas veces me preguntan bueno y esto como que carrera tenés que donde lo estudiaste tenés una especialidad no agarro los libros y leo 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 comprendo investigó leo otros libros que comparan esos libros si o analizan esos libros entonces gracias a la alfabetización puedo aprender cualquier conocimiento si este concepto es según la UNESCO bien que vamos a ver ahora los cuatro niveles de alfabetización según Gordon Wells del libro que ya se los voy a escribir porque está en inglés Aprendiz Sexy in Literacy de 1987 y él lo describe de esta manera primer nivel ejecutivo ahora lo voy a escribir bien y lo vamos a detallar segundo nivel funcional tercer nivel instrumental y cuarto nivel cuarto nivel ejecutivo bien estos son los niveles de Wells ahora los vamos a desarrollar uno por uno pero es importante que dibujen el gráfico porque van a tener una correlación de la teoría con el gráfico si me dan un segundo bien dice lo siguiente cuatro niveles cuatro niveles de alfabetización según Gordon Wells el libro se llama aprendiz se in literacy de 1987 por si lo quieren investigar o leer el primer nivel el primer nivel que dijimos es el nivel ejecutivo ¿a qué se refiere con este nivel? dice que concibe la alfabetización como el dominio del código escrito capacidad de traducir un mensaje del modo escrito al hablado y viceversa prácticas mecánicas más habituales en la escuela leeremos alta dictado separado en sílabas ejercicios ortográficos o sea el nivel ejecutivo sería el más básico concibe dijimos la alfabetización como el dominio del código escrito capacidad de traducir del modo escrito perdón traducir un mensaje del modo escrito al hablado y viceversa práctica mecánica más habitual en la escuela ¿cuáles son estas prácticas más habituales? leer en voz alta el dictado el dictado separar en sílabas ejercicios ortográficos bien seguimos con el segundo nivel que es el nivel funcional les comento que la idea es comenzar con todo lo que es alfabetización el mes que viene si tienen libros para recomendar o necesiten si no voy a comenzar con Emilia Ferraero bien segundo nivel ejecutivo perdón funcional ¿a qué se refiere con este nivel? dice concibe la lengua escrita como un hecho de comunicación interpersonal que permite resolver las exigencias de la vida cotidiana e implica el conocimiento de las características de cierto tipo de texto si es más funcional o sea se refiere a la función concibe la lengua escrita como un hecho de comunicación interpersonal o sea entre personas que permite resolver las exigencias exigencias de la vida cotidiana eso también se trabaja en la escuela primaria y en la escuela secundaria también de la vida cotidiana e implica el conocimiento implica el conocimiento de las características de cierto tipo de textos también trabajamos el campo conceptual ¿verdad? o sea qué partes o qué estructura tiene un texto narrativo una carta etcétera el nivel ejecutivo era más básico ¿sí? solo comprender lo que sería y producir decodificar producir leer ¿sí? no hablaba tanto de comprender ya en el nivel funcional vemos que debemos comprender el texto además de sus características continuamos con el tercer nivel nivel instrumental nivel un segundo que se seque bien no borro con los borradores porque queda negro y no me gusta porque me han preguntado sin embargo con alcohol se seca y queda negro bien concibe el aprendizaje de la lengua escrita como la vida de acceso perdón como la vía de acceso a otros conocimientos como destreza para buscar seleccionar interpretar y registrar información escrita relacionada con el área o disciplina científica o sistematización de conocimiento o sea ¿a qué se refiere este nivel instrumental? ya es más específico de una disciplina o sea referida a un campo conceptual por ejemplo si hablamos de un cualquier carrera pedagógica cualquier carrera de profesorado educación etcétera hay palabras que están dentro de ese campo conceptual por ejemplo o campo lingüístico también se le dice psicopedagogía métodos metodologías técnicas programas planificación secuencias sujeto aprendizaje enseñanza todas esas palabras estarían en el nivel instrumental dice concibe el aprendizaje de la lengua como vía de acceso a otros conocimientos como destrezas para buscar seleccionar interpretar y registrar información escrita relacionada con áreas o disciplinas o disciplinas científicas o sistematización del conocimiento bien seguimos con el cuarto nivel que es el nivel epistémico así me dan un segundito sería el último nivel que dice lo siguiente dominio de la lengua escrita como forma de pensar y usar el lenguaje de manera creativa y crítica la reconstrucción del lenguaje y el ordenamiento del pensamiento se encuentran en perfecta armonía y al servicio uno del otro es decir utilizarla la alfabetización para crear el proceso de lectoescritura para crear dominio de la lengua escrita como forma de pensar y usar el lenguaje de manera creativa y crítica y la reestructuración la reestructuración del lenguaje y el ordenamiento del pensamiento del pensamiento se encuentran en perfecta armonía y al servicio uno del otro bien vamos a continuar con los tres tipos de conocimientos implicados en la alfabetización qué conocimientos debemos tener o debe poseer el sujeto para que se lo considere un sujeto alfabetizado a eso se refiere recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios si les gustó les sirve el video les agradecería que compartan y me dejen y me dejen su comentario bien continuamos tres tipos de conocimiento implicados en primer lugar sobre la escritura qué conocimientos debemos tener sobre la escritura dice comprender la escritura del lenguaje sería el primero comprender la escritura del lenguaje básicamente decodificar poder decodificar nuestro lenguaje en segundo lugar descubrir las funciones que cumple la escritura como instrumento social de comunicación los propósitos que llevan a leer y a escribir no solo en el ámbito académico también en el ámbito social o sea podemos escribir la lista de supermercado podemos escribir una indicación médica etcétera descubrir las funciones que cumple la escritura como instrumento social de comunicación los propósitos que llevan a leer y a escribir identificar la lectura y la escritura como acciones específicas identificar la lectura y la escritura como opciones específicas es decir no nos referimos al proceso de lecto escritura no nos referimos al proceso de lectura y al proceso de escritura si bien son procesos que se relacionan de forma muy estrecha no son iguales si no es el mismo proceso bien continuamos el segundo tipo de conocimiento implicado es sobre el sistema de escritura en segundo lugar es el conocimiento sobre el sistema de escritura y acá vamos a encontrar descubrir las unidades del lenguaje ya voy a explicar cuáles son las unidades del lenguaje es decir vamos a poner más acá fonema perdón sílabas sílabas o palabras y representación gráfica o sea cómo se escriben otro ítem reconocer la orientación de la escritura es decir de izquierda a derecha en el caso del alfabeto nuestro sí reconocer la orientación de la escritura otro identificar las letras distinguirlas y trazarlas conciencia gráfica a eso se refiere identificar las letras distinguirlas trazarlas perdón y trazarlas conciencia gráfica luego tenés tomar conciencia de que las palabras orales están formadas por sonidos que sería la conciencia fonológica tomar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos conciencia fonológica otro ítem reconocer las relaciones entre sonido de palabras orales y letras escritas y ahí tendríamos la correspondencia fonema grafema reconocer relaciones entre sonido sonidos sonidos de palabras orales y letras escritas correspondencia fonema grafema bien continuamos en el segundo nivel pero me van a dar un segundo para liberar también acá podemos ver cuando narramos los objetivos o los propósitos de determinada actividad tener en cuenta que si en esa actividad el niño puede reconocer y relacionar esos sonidos orales con la letra escrita es que puede corresponder fonema grafema o sea lo gráfico con el sonido identificar gradualmente variedad y especificidad de las relaciones biunívocas diagramas plurivocas ciudades falta de correspondencia identificar gradualmente variedad y especificidad de las relaciones de las relaciones biunívocas diagramas plurivocasidades y falta de correspondencia bien y finalmente en este nivel de conocimiento sobre el sistema de escritura conocer las convenciones propias de la lengua escrita organización gráfico espacial siluetas mayúsculas signos de puntuación que sería la conciencia gráfica conocer las convenciones propias de la lengua escrita es decir organización gráfico espacial siluetas mayúsculas signos de puntuación conciencia todo esto cierto es la conciencia gráfica es decir como escribimos bien ahora vamos a ver el tercer nivel de conocimiento ¿a qué se refiere este tercer nivel de conocimiento? es sobre el lenguaje sobre el estilo del lenguaje escrito perdón nivel de conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito ¿a qué se refiere? reconocer la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita reconocer la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita otra presentar la información en forma organizada clara y explícita utilizando vocabulario preciso o sea ya está hablando de saber narrar ¿sí? presentar la información de forma clara organizada y explícita utilizando vocabulario vocabulario apropiar dice interpretar la información y relacionarla a través del uso de conectores interpretar la información y relacionarla otro ítems saber progresivamente cómo se hace para leer y escribir ya hablamos de profundidad ¿sí? saber progresivamente cómo se hace para leer y escribir y finalmente desarrollar procedimientos de lectura y escritura de textos completos y ahí hablamos de lo que es escribir y reescribir ¿sí? bien si te sirvió el video a continuación el próximo video va a tratar de los tres tipos de alfabetización si te sirvió comparte regálame un me gusta y suscríbete muchas gracias y suscríbete y suscríbete y suscríbete